Bruno. Los resultados van a ser hacia todas las películas, no va a haber una gran ganadora como suele haber muchas veces, este año actores van a ser por un lado, película la va a ganar otra, director lo va a ganar otra, los guiones van para otra, o sea, va a ser como que muy distribuido, porque también el espectro cinematográfico que tenemos en la máxima categoría es muy variado, tenemos una cinta muy aparatosa como Gravity, y tenemos una película muy chiquita, por ejemplo como Dallas Buyers Club, una cinta de 5 millones de dólares, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los registros han sido muy diferentes y por ahí van a estar los resultados también muy diferentes. Ya lo saben, este domingo es la entrega del Oscar, estamos acá compartiendo nuestra señal con satélite con TNT, toda la información adicional en Cinescape como siempre, América Televisión presente también, gracias Rafa. El mejor programa de cine, Cinescape en el Perú, por supuesto. Volvemos a estudios desde Hollywood, Bruno Pinasco y Rafa Sarmiento. Chao.